qué tal amigos de zona franca y seguidores los saluda su amigo antonio gómez en esta ocasión vamos a estrenar unas instalaciones el gimnasio se llama atm gym vamos a realizar una rutina de pierna que está bastante cansada es tanto para hombres como para mujeres acompáñenme a verlo bien amigos como primer ejercicio vamos a realizar lo que es la sentadilla libre con una barra olímpica tenemos que tener bien en cuenta que nuestra espalda tiene que estar totalmente recta todo el tiempo mirando al frente y sacando un poco los glúteos para bajar con más precisión sale de la siguiente manera cargamos la barra bien recargada en nuestros trapecios nos posicionamos con las piernas a la altura de nuestros hombros puntas hacia afuera bien derechito saco glúteos espalda recta y mirando al frente voy a hacer una sentadilla profunda sin dejarme caer y estiro totalmente hasta poner mis piernas semi flexionadas no hay que hacer esto si en la sentadilla hay que evitar este movimiento si tenemos que bajar subir y hasta aquí semiflexionada mi pierna bajo subo una tras otra hasta completar de 12 a 15 repeticiones un movimiento controlado como siempre se los menciono bien amigos como segundo ejercicio vamos a utilizar esta máquina que es de sentadilla perfecta si vamos a posicionar nuestras piernas en las orillas con las puntas hacia afuera para estimular más la parte de los femorales y del glúteo el movimiento va a ser el siguiente misma mecánica espalda recta mirada hacia el frente y sacando un poco las pompis a la hora de bajar piernas abiertas voy a hacer una flexión profunda y a la hora de subir impulso mi pelvis hacia el frente para apretar los glúteos sin estirar las rodillas sin hacer esto hay que mantenernos semi flexionados profundo subo aprieto pompis derechito espalda recta aprieto pompis un movimiento consecutivo igualmente hasta realizar de 12 a 15 repeticiones bien amigos como tercer ejercicio vamos a realizar una elevación de pelvis para contraer nuestra zona de los glúteos si ustedes no tienen esta máquina en su gimnasio pueden hacerlo con una barra aquí en su pelvis y elevando de la siguiente manera como yo lo voy a hacer mis piernas tienen que ir a la anchura de mis hombros con las puntas abiertas también en esta máquina me posiciono me pongo mi seguro y hacemos lo siguiente bien recargados subo quito el seguro voy a bajar profundo y hacemos lo siguiente voy a bajar profundo y a la hora de subir contraigo de 1 a 2 segundos nuestros glúteos vuelvo a bajar y a la hora de subir contraigo de 1 a 2 segundos hasta realizar de 12 a 15 repeticiones igualmente movimiento controlado bien amigos como cuarto ejercicio vamos a realizar esta máquina que es de femoral acostado la idea es contraer dos segundos en la zona concéntrica que es hasta arriba y bajar despacio en tres segundos sale nos posicionamos bien de manera que no nos vayamos a estar columpiando nos tomamos bien de la máquina voy a subir dos segundos 1 2 regreso en 3 1 2 3 subo en un segundo dos segundos 1 2 3 de subida un segundo dos arriba relajo en tres segundos de esta manera vamos a controlar un poquito el movimiento y vamos a contraer un poquito más la zona de los femorales se va a concentrar más el bombeo de nuestra sangre sale bien amigos como quinto y último ejercicio vamos a realizar una sentadilla sumo si hay dos maneras de agarrar la mancuerna de esta manera tienes un mejor agarre en lo personal a mí me gusta agarrarla así porque me da la pauta a bajar más profundo si la idea es hacer esto bajar despacio lo más profundo que puedas y a la hora de subir empujar tu pelvis hacia adelante para apretar la zona de los femorales y del glúteo sale sin pausa arriba ni pausa abajo 1 bajo hago un segundo nada más 2 bajo bajo 3 4 hasta realizar de 12 a 15 repeticiones igualmente mi espalda está recta mi mirada siempre al frente y a la hora de bajar saco glúteos a la hora de subir contraigo glúteos bajo y subo así concluyó nuestra rutina del día de hoy fue de pierna son cinco ejercicios en manera de circuito hay que dejar entre serie y serie una recuperación de 30 a 45 segundos los invito a visitar o buscarnos en nuestras redes sociales como atm gym fc si búsquenos aprovechen nuestra promoción por apertura ahorita tenemos por apertura son 700 pesos por dos personas y si tú mencionas que la promoción la escuchaste de zona franca no te cobramos inscripción a pasas automáticamente sin inscripción las dos personas por 700 nos vemos hasta la próxima nuestro próximo vídeo sale